estamos nosotros acá en la yer de vuelta larga en el sur de la ciudad de esmeraldas en el sur concretamente en el sector sur ya de vuelta larga al ingreso de vuelta larga que se encuentra el mercado del sur el mercado del sur con lo invitamos a comprar no acá encuentran arroz hasta de 25 centavos la libra como ustedes pueden observar ahí 25 centavos aquí hay legumbres hay productos frescos si hay productos frescos legumbres acá en el mercado del sur la gente o tomar una iniciativa por acá de llegar al mercado del sur por lo que invitamos sobre todo los fines de semana hay más abastecimiento de los productos de primera necesidad si por acá llega la gente por acá está la gente hay tanto productos de la sierra como de la costa el limón la naranja la vitamina c hay el verde también que traen sobre todo el sector de carlos concha aquí está por aquí estamos en el mercado del sur amiga está esta iniciativa a ver si nos ayuda es la iniciativa que se tomó les está dando resultados de alguna manera la gente está llegando o qué pasa con esta iniciativa del mercado del sur si la hicimos buscando resultados la gente poco a poco está ahí está llegando hasta el mercado del sur hay clientes que todavía no se sabe pero entre compañeros nos decimos y vamos a hacer más publicidad para que esto siga adelante de a poco va llegando entonces la gente si se van llegando de a poco los clientes y estamos esperando porque recién estamos ya que ha pasado con los productores de carlos concha de vuelta larga están llegando o no llegan si están llegando ahorita en la mañana ya terminaron los productos pero quedaron sólo como dos compañeros que ya terminaron sus productos entonces se fueron sábados y domingos hay más movimiento aquí domingo hay más movimiento estamos aquí de lunes a lunes esperando a toda la ciudadanía que nos visita estamos con los precios bajos tenemos el marisco fresquito las verduras ahora lo que notamos nosotros es que todavía se mantienen comerciantes afuera de este mercado no por por el sector de la vereda en eso tiene que colaborar el municipio ya con la comisaría municipal si hemos tenido diálogo conversaciones con la compañera rosalía valdez con el compañero de higiene nos están colaborando ahí pero creo que nosotros necesitamos que se mueva un poquito más las autoridades para que nos puedan ayudar con este proceso sobre todo los fines de semana sobre todo los fines de semana que incluso las veredas de las calles quedan vacías quedan sucias y nos dicen que por el por los comerciantes de acá dentro de acá nosotros tenemos un basurero que ya nos están ayudando que el basurero viene a recoger la basura acá aquí de puesto en puesto entonces tenemos una ayuda de ellos bastante pero necesitamos un poquito más del esfuerzo de ellos para que puedan ayudarnos a limpiar las veredades ahora los productos ustedes sean son son frescos y baratos por decir una libre de papa acá como se consigue la libre para ahorita estamos dando la promoción de la papa 10 libras por un dólar la cebolla 5 libras un dólar el tomate esta vez subió estamos dando a 40 centavos y ahí todos los productos tan económicos y nos puedan visitar aquí en el mercado del sur mercado del sur con los productos de primera necesidad usted aquí los encuentran ahí puede observar productos frescos si productos frescos del sur ahora en la sierra ahora acá ustedes observan productos de la costa acá y el limón hay la mandarina y la toronja la maracuyá hay guanábana hay piña y sandía y verde todos los productos aquí están los productos este sobre todo en el sector del sector de costa y si usted quiere un racismo de guineo también le encuentra el agua también encuentra está el zapallo el chillango a todo lo que quiera estos son los productos de la costa no mire por acá vemos vemos la guanábana no guanábana y también podemos observar no podemos observar que acá hay acá hay pescado no mire acá hay acá y también está vamos primeramente con los pollos no el pollo hay la carne de chancho y la gallina la gallina criolla acá en el mercado para que ustedes vengan para que ustedes vengan y puedan comprar en el mercado del sur en la llave vuelta larga la llave vuelta larga y en el fondo ustedes pueden observar allá podemos observar que hay el marisco pescado pescado del blanco también hay pescado del pequeño también hay pescado pequeño que se lo dan se lo dan arregladito no hay hay una señora que se lo está dando arreglado el pescado pequeño si usted lo quiere lo quiere comprar no pero la idea es que la gente de acá del sur ya no vaya al norte no que venga acá al sur que venga aquí al mercado del sur esta iniciativa de un grupo de comerciantes hay todavía espacio para quienes quieren llegar no pero que la gente compre acá en un lugar limpio en un lugar seguro si en el mercado del sur los invitamos a todos hay productos económicos así que todos están cordialmente invitados todos están cordialmente invitados por acá están vemos a la gente que quiere el pescado pequeño no la gente que quiere el pescado pequeño y tiene el pescado pequeño la gente que gusta del pescado pequeño venga los mercados del sur venga al mercado del sur también el pescado compuesto mira que la señora se le da el pescado compuesto ella le da a ella le da el pescado compuesto no ella le da el campo de al pescado compuesto no que bueno mire ahí hay un pargo si un par que usted le gusta el pargo sabe de pescado venga aquí se lo dan arregladito el pescado no y qué bueno creo que vale un dólar 25 creo por acá hay un pescado de a dólar a ver señora por acá usted está arreglando su pescadito no estamos en directo lo estamos observando sí 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 buenos días usted está arreglando su pescado no arreglando pescadito aquí en el mercadito del sur aquí estamos y queremos que vengan toda la gente aquí al mercado del sur a como venda la libre y el pescado compuesto vendemos a dólar a 1.25 a 1.50 y estamos bien aquí estamos estamos contentas de a poco la gente va llegando poco a poco va llegando la gente si llega y queremos que ya no queremos más allá afuera aguantando sol aquí estamos bien y así como estamos todos aquí queremos que vengan todos todos los comerciantes que van a verse ante los otros pescadores que han quedado afuera ellos tienen un capricho que no quieren venir aquí al nuevo mercado del sur pero la gente ya tiene que estar dejando comprando afuera sino que compran acá donde ustedes están organizados y están comprando ellos vienen aquí sí gracias a dios a papito dios aquí nos están ayudando ellos vienen a comprarnos a nosotros aquí no hay algún sufre aquí a nosotros que estamos pagando este arriendo y allá afuera no no les compran allá porque gracias a mi señora no pescado mire qué rico el pargo qué rico el pargo mire ahí la señora lo está arreglando y sabe cuánto vale un dólar de este pescado usted va a pagar un dólar el pescado arreglado donde encuentra acá en el mercado del sur usted viene y lo encuentra así que lo invitamos a toda la población del sur sobre todo la gente que venga y se quede aquí en ayer de vuelta larga venga y compre no venga y compre aquí en el mercadito del sur aquí hay pescado tú hay cangrejo hay concha no hay pecado concha están los huevos están el pescado de la tumba y la leche hay el pollo si hay el pollo a buen precio carne de chancho el cangrejo si quiere también maracuyá naranja todo todo lo encuentra aquí en el mercado del sur mercado del sur usted viene y apoya este emprendimiento o esta actividad que llevan adelante un grupo de comerciantes venga y apóyelos apóyelo a los comerciantes compre en el mercado del sur de esmeraldas en la de vuelta larga